¡Suscríbete al canal! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! 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 ¡Adiós, pelota! 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 Don Gato, sentadito en su tejado, tomate a visto algo raro, y a Don Gato le ha ladrado, marame, miau, miau, miau. Y en un árbol ha chocado, va Cucín para ayudarlo, y en el suelo se ha estrellado, marame, miau, miau, miau. Y en el suelo se ha estrellado, se ha roto en varios pedazos, ahora conviene pegarlo, marame, miau, miau, miau. Ahora conviene pegarlo. Al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, marame, miau, 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 miau. El gato ha resucitado, con razón dice la gente, siete vidas tiene un gato, marame, miau, miau, miau. Siete vidas tiene un gato. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna, como la luna, como la luna, y así tocar el cielo y las estrellas, y las estrellas, y las estrellas. La luna, como la luna, como la luna, como la luna, y así tocar el cielo y las estrellas. ¡Oh, mi luna! Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha como un xetezón Y mientras colitas se da un zapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque te tenga que leer Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho de sol Y pello sí se danza un sol Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan con mucho tesón ¡Hurra! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pudieron a partir de con poder. Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Hanty recomponer. Pudieron a Hanty recomponer. Hanty, Danty, el muro subió. Hanty, Danty, se calló. Ni los caballos, ni hombres del rey. Pudieron a Hanty recomponer. Pudieron a Hanty recomponer. Dig, Don Bé, cool castillo. Dig, Don Bé no ha sido sencillo. Tomate al jugar, lo fue a visitar. Todos temen mucho que lo vaya a tirar, la idea de Pelusín a traerle es su fin y al castillo salvar. Ding Dong Bell, qué lindo castillo, Ding Dong Bell, no ha sido sencillo. Cleo y sus galletas convencerán al pilla para conducirle lejos del castillo. ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va a sus brazos ya. Ding Dong Bell, qué lindo castillo, Ding Dong Bell, no ha sido sencillo. Castillo, tomate, lo ve y corre hacia él. Por mucho que lo intenta no lo puede coger. Pero en un descuido la bola se le ha ido y tomate también. Ding Dong Bell, qué lindo castillo, Daño. Ding Dong Bell, qué lindo castillo, Digga bien. Luego, dale a nuestro terceiro cartillo.